¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, hoy os quiero traer un vídeo con todos los perfumes que he ido utilizando durante estos días. Ya sabéis que os enseñamos muchos perfumes, muchas compras, y a veces sí que en los top, los rankings y tal, sacamos perfumes. Y muchos se quedan pues ahí que tampoco damos más la opinión. Yo en Instagram siempre os enseño lo que me pongo cada día, pero bueno, tampoco entro tampoco en detalles si dura más, dura menos. Entonces lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, para todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal, está ahí abajo el botoncito y la campanita. Sobre todo a todos que me deis like, me ayudéis muchísimo a seguir subiendo contenido, crecer en YouTube, seguir creciendo con esta ilusión. Sobre todo también que me sigas en Instagram o TikTok, que también estoy mucho más activa. Y bueno, para todos y todas, besazos. Bueno, pues ya os voy enseñando pues poco a poco en YouTube, perdón, en Instagram, pues todo lo que me voy poniendo, ¿no? Estoy para terminar este, que es el 5486, que comparte notas y es de Perfumare con L de Lolita Lempica. Aquí vais a ver que vais a ver tanto originales como equivalencias, o sea que aquí va a haber un popurrí, que yo creo que es incluso mucho mejor. A mí me gusta más ver esos vídeos subdinámicos que me enseñan un poco de todo, ¿no? Entonces, el 5486, que comparte notas con L de Lolita Lempica, me hace como lo llevo, con lo cual quiere decir que a mí este perfume, lo que es el aroma, me encanta. Se dice, se comenta y se rumorea que no dura mucho. Pero a mí me hace la paño, la verdad, yo no sé si el original está descatalogado, con lo cual aquí no podemos, aquí nos tenemos que callar la boquita y si queremos el aroma, conseguirlo en equivalencias, porque este ya no lo venden. Yo también lo tengo de la casa de Divine y bueno, ese tampoco lo da tanto uso, con lo cual tampoco os puedo decir, pero el 5486 de Perfumare, tengo que decir que me ha encantado y bueno, que lo repondría, pues sí. Tengo todavía otro repuesto, pero vamos, este sí que me lo volvería a comprar. Es un perfume muy dulce, que tiene especias, tiene canela, lleva vainilla, es como un postre de natillas y bueno, la verdad es que para las golosas, es que a mí me encanta y vamos, este es un perfumazo. Bueno, os quiero enseñar, bueno, yo os enseñé que me compré Olympia Blossom, lo usé y bueno, pues aquí tengo el tamaño de 30 mililitros, es un descatalogado. Y bueno, yo quería tener puestos los Olympias, de hecho ya tengo casi todos, me falta la Olympia Solar y ya os haré un vídeo de cuáles me gustan más, ¿no? Aunque ya más o menos ya vais intuyendo un poco, los que me conocéis, las que me conocéis, pues cuáles son mis favoritos. Este perfume es un chipre frutal y la verdad que a mí me recuerda el aroma un poco a Montparis, no tiene para nada el ADN de Olympia, no lo veo para nada parecido, podría llamarse de otra manera. Y bueno, pues este perfume, yo pues porque lo quería tener, pero vamos, si tenéis Montparis o alguna así, tampoco os hace falta. Y bueno, lo bueno que tiene es que este perfume también lo tenemos pues en las casas de equivalencia. Pues es en Señora 6236 que es el que comparte de perfumar en notas con Olympia Blossom y bueno, pues sí, se les parece y tal, pero bueno, pues lo mismo pasa. Como ese perfume está descatalogado, si queremos conseguir otra vez ese aroma que nos ha encantado, pues lo tenemos pues en las casas de equivalencias. Bueno, este sin más, tampoco es que sea muy duradero, ya os he dicho que es un perfume mucho más suave, no tiene el ADN a lo mejor de Olympia. Y bueno, pero para este tiempo primaveral es muy bonito y bueno, pues una alternativa a ese perfume que no vende. Ese día que fui a Corte Inglés y me compré Olympia Blossom, pues probé el Olympia Intense, yo no tenía el Olympia Intense, Olympia Intense también lo han descatalogado. Y bueno, yo tenía también este perfumico que me envió también Perfumare y que comparte notas con Olympia Intense, mirad qué colorazo. Y bueno, pues tiene, la verdad que teniendo el 45 de Caravan, que me hace sentirme un adiós a Olimpa, pues me parecía más intenso incluso el 45 de Caravan que el 3493 de la casa de Perfumare, que comparten notas con Olympia Intense, ¿vale? Porque sí que es verdad que tiene como el ADN de Olympia y es como que lo endulza bastante más, ¿no? Pero, bueno, yo probé el del Corte Inglés, me obsesioné, me encantó, me encantó, me encantó y decidí pues buscar en páginas web. Y entonces encontré en Druni el Olympia Intense, que os lo enseño y también lo he probado. Bueno, o sea, la verdad que hace bastante el apaño y lo mismo os digo. Olimpa Intense, se supone que se ha descatalogado, entonces si queréis usar perfumes que se parezcan algo, tenéis que tirar de casas de equivalencias. Y bueno, pues en Druni me compré Olympia Intense y bueno, yo también os lo he enseñado en Instagram y me llevé un chasco gordísimo, muy gordo con esto Olympia Intense. Porque de Intense no tiene nada, yo me lo eché en un viaje que iba conduciendo y me eché flis-flis, mirad, es que además le he dado bajón, ¿eh? Y para nada me empalagó, para nada me sentí avasallada por el perfume porque siendo Intense, nada. Yo tengo el Olympia normal, además la versión no reformulada, lo compré y bueno, pues este la verdad que me llevé un poco de chasco. Pero bueno, lo mismo os digo, es un Olympia que lo han descatalogado y que para conseguirlo pues necesitaríais pues eso, tirar de casas de equivalencias y en alguna web que todavía lo venden. Bueno, ya supongo que no traían más, en corte inglés yo lo iba a comprar allí porque además en corte inglés lo olí y por lo menos el tester olía una pasada, pero ya no lo vendían. Estaba agotadísimo y entonces pues decidí ir buscando y bueno, con la ayuda de todas vosotras en Instagram que me mandáis enlaces, creo que este lo conseguí en Druni. Seguimos con los Olimpeas, que yo quería tener todos mis Olimpeas y yo no me acordaba que estaba el Olympia Onyx. Pero Olympia Onyx, luego ya hablando con compañeras, con chicas, me dijeron, Olympia Onyx es el Olympia normal, lo que pasa es que han hecho una edición especial de coleccionista. Y la verdad que es, merece mucho la pena, además es que tampoco me costó muy caro de precio, 56 euros el tamaño grande creo que me costó en esta caja así como de metal. Y bueno, pues este perfume, este sí que merece la pena muchísimo, por lo menos el que me ha llegado a mí, si lo encontráis merece mucho la pena. Mirad qué detalles tiene, es preciosísimo, se supone que eso, pues es una edición de coleccionista. Pero claro, yo cuando lo leí dije, esto huele pues a Olimpea normal, ¿no? Y luego sí, hablando pues me dijeron que era el Olimpea normal, pero una versión pues eso, más bonita, más pues de coleccionista, al que le gusta tener los frasquitos así todos expuestos. Y la verdad que no me arrepiento para nada, aunque esté repetido, yo soy una diosa Olimpa y me encanta. Y desde luego este sí que lo recomiendo, me parece preciosísimo. Bueno, os voy enseñando más perfumicos, en este caso hacía tiempo que no usaba el I Love Juicy Couture, que no es igual que el I Am Juicy. Ese es el I Love Juicy, es así el paca y es muy bonito, todo lo que quieras, pero esto, esto es un perfume que de verdad no merece la pena. Para mí no merece la pena esto, es una pena, porque es un perfume que no dura casi nada. Es un perfume floral frutal, que sale pues con frutas, luego lleva en su corazón, lleva notas como jazmín, luego lleva la nota de Madre Selva, que a mí en lo personal creo que la Madre Selva no es una nota que me entusiasme, por lo menos todos los perfumes que he olido con Madre Selva. Y luego ya está en un fondo más almizclado. No digo que huela mal, para nada, huele muy bien, pero la duración es muy escasa. Yo no sé también, el Juicy Couture también bajó mucho la calidad del producto, porque el Juicy Couture al principio se encontraba carísimo, y yo este perfume pues lo encontré bastante bien de precio. Lo que es el Pacayín del tapón, ya me pasó con el anterior, que fui a echar mano y se me rompió, es más plastiquero. Y bueno, así como el I am Juicy me encanta, aunque el último que tengo no es el mismo que yo tenía, lo han reformulado. I love Juicy Couture no tiene nada que ver, y es que para tener este aroma puedes tener aromas muchísimo más baratos, y que merecen más la pena. La verdad que sí, florales frutales mucho más bonitos. Para gastaros el dinero que vale este, os compráis el Barberry Hair, y ese es una preciosidad, y que dura todo el rato, a comparación de este que, no sé, no me dice absolutamente nada. A la versión a Borderline he estado utilizando el Mr. and Mr. Layton, que comparte notas con Layton, de perfumes de Marley, y bueno, es muy bonito, la verdad que sí, duradero, me ha gustado mucho. Es un perfume, pues este perfume es un ámbar floral, y sale con una salida frutal, también sale con lavanda, luego lleva en su corazón, lleva flores como la violeta, el jazmín, luego seca con madera de galla, con sándalo, es un perfume que está muy bien, la verdad que a mí me ha gustado mucho, la duración bastante aceptable, y bueno, la verdad que ha estado muy bien, pues para probar, porque yo no sabía, pensaba que iba a ser otro tipo de aroma, pero la verdad que me ha sorprendido muchísimo, me ha gustado. He probado también, decir solamente, Fava, que se parece a Fet Delicius, de la línea privada de Dior, y bueno, súper chulo, las amantes de los dulces, esto es muy bonito, la verdad que está genial, y la verdad que la duración perfecta, me han gustado mucho los que me han mandado, la verdad que la señora Borderline me ha encantado, lo he probado, y la verdad que totalmente recomendable para los amantes de eso, de los dulces, cremositos y gourmands. El perfume que quiero original, pero de momento no lo tengo, y lo tengo en equivalencia, porque lo tiene la señora Borderline, y es el Los Rojos Lo Prohibido, que comparte notas con Linterditt Rouge, que me ha encantado, este tiene el ADN de Linterditt, pero con un toque más frutal, que para este tiempo, pues viene muchísimo mejor, lo tengo en 50 mililitros, ya os digo que me ha encantado, y porque a mí Linterditt me encanta, esos nardos muy bonitos, pero con esa salida ya frutal, ya lo tiene, ya me tiene ganada totalmente, es que es muy chulo, si os gusta Linterditt, la verdad que tiene el ADN de Linterditt, pero ya os digo que con un toque más frutal, y muy recomendable. Para gastar, y me gusta bastante, 983 de la Casa de Aromaniacos, que comparte notas con, bueno, se llama aquí Princess, y comparte notas con Killian, con Aetona Niza Prince, y bueno, pues la verdad que es otro dulce preciosísimo, no voy a tampoco entrar en notas, que se hace muy largo el vídeo, pero bueno, es muy bonito, de estos que me mandaron, me parece que el único que no me gusta, es el que comparte notas, bueno, no me gusta, no me gusta tanto, porque no he comparte notas con Kiss Apart, no sé cómo se llama, bueno, lo dejo escrito, pero este, este me gusta mucho, la verdad que sí, Aromaniacos también mandó, me parece que en su día 3, y la verdad que me ha gustado mucho, la calidad que tiene Aromaniacos, y bueno, la verdad que lo recomiendo, la verdad que sí, ya os hice un vídeo en su día de Aromaniacos, os enseñé en algún vídeo, pero bueno, como tampoco os voy enseñando más, así como os saqué en productos terminados, el que compartía notas con Black Phantom de Kilian, que me encantó, pues este lo mismo, la verdad que los 3 que me mandaron, muy aceptables, la casa de Divine también he estado usando, el 687, que compartí notas con empresa de Penhaligons, ya sabéis que este perfume a mí me encanta, lo tuve el placer, bueno, en el corte inglés aquí de Zaragoza, también está Penhaligons, que lo todavía me fijé, pero bueno, yo lo probé en París, y huele, esto huele a empresa de Penhaligons, totalmente, es un perfume floral, flores dulcecitas, sin ser nada, ni gourmand ni nada, son flores, es un floral, y es precioso, estos elegancia en estado puro, estado puro, para este tiempo, viene fenomenal, para el tiempo de primavera, es muy muy fresco, a la vez pues es un floral muy elegante, para todos los momentos, ocasiones, en el que te van a decir, que bien huele, sin avasallar, y sin, no es de los que se van a quedar cortos, ni van a avasallar, es un perfume, pues eso, muy correcto, que vas a quedar bien con todo el mundo, y te van a decir, que qué precioso huele, es que me he echado un flis en el ojo, y me estás cociendo, que no veáis, o sea, que tenéis cuidado, y mirad a ver dónde, dónde apuntáis con el perfume, aquí me sale este de Rituals, que esto pues es un flis-flis, para el pelo, para, es un body mist, pero esto huele, a mí me regalaron estas navidades, un set de este, que es el rojito, que es el de, ritual de Ayurveda, y huele súper bien, yo creo que ya tengo un producto exterminado, es lo que es la crema, la manteca, que es súper chula, tengo en el baño el gel de ducha, y bueno, pues esto, la verdad que es súper bien, y la verdad que dura, la verdad que sí, para la noche, que es cuando me gusta echármelo a mí esto, está genial, ya sabéis que Rituals es un poquito caro, pero esto huele dulcecito, lleva rosa de la India, y almendras dulces, aceite de almendras dulces, y huele pues eso, a una rosa muy dulce, me sale que había probado, es verdad que me había comprado este, ya no me acordaba los olimpias que me he comprado, olimpia aqua, bueno, 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 qué bonito, esto tiene una nota de jazmín, que nos va a recordar también, sobre todo a alguien, es como un layering, entre un olimpia suave, con el alien, esto es así, como yo lo siento, y es una pasada, porque tiene esa, claro, esa edulzor, a la vez que es salado, con el jazmín, eso todo es catalogado, este olimpia aqua, también está descatalogado, os lo podéis encontrar, bueno, es que a lo mejor lo tenéis que comprar a las ciegas, pero, si tenéis los gustos que tengo yo, y la verdad que no me salió tampoco nada caro, me parece increíble, y bueno, os lo recomiendo de verdad, este me ha gustado mucho, porque tiene ese ADN de alien, perdón, ese ADN de olimpia, mezclado con el ADN de alien, y está genial, la duración, buenísima, y bueno, pues ya sabéis, que eso ande en falta, un olimpia, para ser ya, un adiós olimpia del todo, sale el Dona Cara Nueva York Nectar Love, que cuando me lo he hecho me encanta, es un perfume, que es un, creo que es un floral frutal, puede ser, muy Dona Cara, es, es, fresco, a la vez que muy dulce, lleva cera de abeja, y, y la verdad que la duración es bastante buena, es un perfume muy bonito, además, a mí me costó creo que sobre 30 euros, en perfumerías.com o algo así, y la verdad que me gusta muchísimo, mmm, si que, si estáis tentadas a cogerlo, para este tiempo, está genial, lo veo más para este tiempo, aunque tenga cera de abeja, que vayáis a pensar que puede ser, muy dulce, para nada, se queda la verdad que suavecito, y es un perfume muy fino, muy, muy rico, así como el Be Delicious, que huele así tan bien, tan Dona Cara, bueno, pues este Nectar Love, pues lo mismo, la verdad que me gusta, me gusta mucho, y bueno, pues eso, que tampoco le doy tanto uso, porque tengo miles, pero la verdad que esto es para llevártelo, pues eso, en el neceser de verano, de primavera, y darle uso este, en este tiempo. Si te recomendaré, todos los Scandal, Show Scandal, que ya lo tengo, le da uso a este perfumico, pero ya lo tengo, en tamaño grande, me lo cogí, y me encanta, es que son unos nardos, con esa salida de, frutos rojos, nardos avainillados, es muy bonito, si os gusta, pues el estilo del Interdit, este es un poquito más dulce, que el de Interdit, y más frutal, podríamos recortarlo, a lo mejor también, pues ese Interdit Roots, entraría dentro de esa línea, y bueno, yo creo que este, no está descatalogado, es de los Scandal, que no está descatalogado, entonces probadlo, en tienda, es muy bonito, a mí es el que más me gusta, de todos los Scandal, de verdad, tengo el Scandal by Nights, que se supone, que ya no lo van a vender más, lo que esté en tienda ahora, que bueno, lo tengo en tamaño grande, y yo creo que lo tendré, para toda mi vida, pero es que esto es, preciosísimo, y mirad, es que es una cucada, Kenzo World EDT, también lo he estado usando, y es un perfume que lleva rosa, tiene una salida también frutal, un fondo almizclado, es para este tiempo, es dulce a la vez que fresco, bonito, elegante, duradero, porque tiene su duración, y su proyección sobre todo, a mí es que Kenzo me encanta, tengo, estos Kenzo, los tengo todos, y es que me chifla, la verdad que me gusta muchísimo, y bueno, pues para este tiempo, el Kenzo World EDT, también está genial, porque tiene esa salida frutal, muy bonita, pero este, pues es un poquito más suavizado, y os va, vamos, a hacer el apaño, y lo recomiendo, sí, yo lo compré súper barato, me parece que en arenal o así, entonces, mirando oferticas, que por menos 30 euros, tenéis esta pedazo de bomba, y bueno, por último, de las últimas compras que me han llegado, flor de limón, de aire de Sevilla, que bueno, como he estado también con, esos tiempos así, que me echaba a lo mejor perfume, y era como que me empalagaba mucho, pues es un perfume que no te va a empalagar para nada, ya tenéis un vídeo de mis parecidos con este perfume, es un agua de colonia, tampoco te va a durar mucho, 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 pero nos va a recordar a Portofino de Dior, y este perfume, pues ya sabéis, que para mí, es, pues, mi perfume de, fresco, para salir de la ducha, embadurnarme, refrescarme, oler bien bonito, me hace feliz, me teletransporta al verano, y esto no me costó, está esto, de 75 mililitros, y este de 30 mililitros, en pequeñito, para, pues eso, para la bolsa de, de la playa, o de lo que queráis, es de la piscina, y me costó, ni 8 euritos, y bueno, la verdad, que es un agua de colonia, para ir fresquitos, no vas a estar todo el día, vasallando, nos gusta refrescarnos, y llevarlo en el bolso, y bueno, pues para cada ocasión, este es mi perfume, del verano, me encanta, mi aroma, y bueno, pues me alegro mucho, de haber conocido, flor de limón, de aire de Sevilla, yo creo que también lo venden, en Carrefour, me dijeron, que tienen todos, los años de Sevilla, en Alcampo, están todos, en Sevilla, pero este no ha llegado, por ejemplo, pero seguro que online, pues tenéis, tenéis, lo podéis encontrar, entonces bueno, pues lo leéis, me contáis, a ver, que yo ya sé que algunas, ya se lo han comprado, porque ya lo he sacado, bueno, estoy probando alguno más, pero bueno, ya lo, se hace el vídeo muy largo, y ya lo dejaré, para el siguiente vídeo, ¿vale? porque sí que es verdad, que me ha llegado también, el perfume es Parlour, que los estoy probando, me están chiflando, me encanta Parlour, os tengo que hacer un vídeo, también de Parlour, y bueno, pues eso, que voy probando perfumicos, y os voy diciendo, pues esto sí, y esto pues no, y bueno, pues que estoy esperando, más perfumicos baráticos, para enseñaros, y todo, pues que sé que, os gusta mucho ver vídeos, con muchos, con muchos, muchos perfumes, espero que os haya gustado este, y os espero en el siguiente, muchos, besazos.